Música Discutimos, quedo sin un norte Me desorienta cuando estamos mal Y cuando al fin nos reconciliamos Me siento indetenible, me siento indestructible Eres mi necesidad, lo que más quiero No me dejes en sequía sin tus besos Cuando hacemos el amor me siento nuevo Eres como imaginaba, un reflejo de mis sentimientos No te alejes que sin ti me pierdo Eres el canto de mis pensamientos Eres la calma en medio del tormento Eres balanza que equilibra el alma Me siento indetenible, me siento indestructible Eres mi necesidad, lo que más quiero No me dejes en sequía sin tus besos Cuando hacemos el amor me siento nuevo Eres como imaginaba, un reflejo de mis sentimientos No te alejes que sin ti me pierdo No te alejes que me pierdo